La directora de la Casa de la Cultura, Aurelio Arturo, también sumó sus percepciones, diciendo que el evento se planeó con cariño por el héroe, buscando resaltar su historia. Hoy estamos conmemorando un año más del fallecimiento de Gran Mariscal, Antonio José, Francisco de Sucre y Alcalá. La verdad sí, fue un evento inesperado, digámoslo así. Resulta que teníamos, junto con el señor alcalde, programado otro tipo de situación. La idea era realizar un tipo de restauración al monumento, pero debido a inconvenientes ya de tipo administrativos, como todos saben, en la alcaldía hay cambio de cierto tipo de personal, entonces no nos llegaron unos recursos y no se pudo llegar a feliz término esta actividad. Entonces, debido a esto, por petición de la población de acá del barrio Sucre, solicitaron que era necesario que el día de hoy se realizara un evento en conmemoración. Entonces, nosotros programamos algo pequeño, pero con mucho cariño, y creo que sí, vino mucha gente, a pesar de que fue de un día para otro, pero tuvimos gran acogida de la gente. La verdad es que el sitio es un lugar agradable, pero está sujeto al deterioro constante y también a los malos hábitos de la comunidad. El gran mariscal de Ayacucho, esto con el ánimo de que nos enteremos un poquito más y también a raíz de esta tarjetita. El primer presidente de Ecuador. Y cuenta la marquesa Solanda. Autora María del Socorro Silva. Solarte Silva, ¿cierto? Entonces. Eso sí, según la directora de la Casa de la Cultura, Aurelio Arturo, se tienen firmes intenciones de invertir recursos en una restauración. La verdad, mi intención con este tipo de eventos, cuál ha sido mi propuesta con el señor alcalde, cuando hay estos eventos, hagamos algo, en el barrio, y el día del evento lo damos a conocer, no solamente el típico evento o la misa donde llegue la administración ese día y sea rechazado por la comunidad, sino hacer algo en beneficio de la comunidad. El día de hoy, el señor alcalde me comentó y que se comprometía a aumentar esos recursos. Entonces, en el momento no le tengo una respuesta, pero sí mi idea es restaurar, reunirme con la presidenta de la Junta, con la Junta, para mirar y priorizar qué podemos hacer acá en el monumento. La verdad, lo que yo había, digamos, priorizado, gestionado, hablado es con el maestro Carlos Alfaro, quien es conocedor de este tipo de restauraciones. Él, pues, me ha hecho una propuesta de alrededor de unos dos millones, restaurar el monumento. Todavía, pues, está en estudio, porque, como le digo, no están los recursos. Precisamente hoy, hablando con la presidenta de la Junta, me decía que ellos tenían la necesidad de colocar unos basureros, de arreglar como la fachada, pero realmente ya están ellos haciendo una gestión. Quieren hacer un kiosco, pero, la verdad, hay que reunirnos, sentarnos con ello y mirar, digamos, cuál de estas actividades generaría un mayor impacto y cuál debemos priorizar. Sobre el tema de posicionar más el nombre del mariscal Antonio José de Sucre en los jóvenes, la Casa de la Cultura Aurelio Arturo hará una intervención en algunas instituciones educativas, buscando crear más piotrotismo, no sólo con él, sino también con los íconos de nuestro pueblo. La verdad, dentro del Plan de Desarrollo Cultural, este año tenemos programados dos actividades que se van a desarrollar, Dios mediante, en dos instituciones del sector rural. Para mí, pues, sería priorizar el Colegio de Santander y la institución educativa de Palo Verde. Esperamos hacer un evento cultural donde se dé a conocer tanto lo que fue el icono Aurelio Arturo y también todo, digamos, al héroe Juan Solarte Obando y al gran mariscal de Sucre, empezar a darle a estos jóvenes a conocer este tipo de personajes que tienen la unión y que tal vez no les damos el valor que se merece.